Música Les quiero dar un consejo a todos los caminicultores, que sigamos adelante, que vendrán tiempos mejores. San Benito cuna de hombres pujantes, ese es su lema, y con las fiestas del campesino, demostrar su berraquera. Aquí inicia Vive lo Nuestro, con las fiestas del campesino. San Benito llega a su quinta fiesta del campesino, dando paso a una variada programación para los homenajeados sanbeniteños e invitados. Música Que para que existan las ciudades tiene que haber el agro, tiene que haber el campo, tiene que haber estas manos que día a día trabajan la tierra, que son las que cuidan nuestro ecosistema, que producen nuestra comida, que los ríos no nacen en las ciudades, los ríos nacen en las montañas, nacen en el campo y que tenemos que darle oportunidades, tenemos que devolverle a nuestros campesinos lo que durante décadas nos han dado y por eso para mí la palabra campesino significa mi admiración, mi amor, mi compromiso y por eso con gran cariño saludamos a toda esta comunidad. Resaltarle al campesino la importancia que tiene, que si no fuera por ellos no tendríamos nuestro alimento en nuestras casas, eso es muy importante, que de nuestras tierras salgan todos los productos. Bueno, la feria estaba programada el día viernes 1, 2, 3 y 4 de junio, que es el festival de San Pedro y San Juan, donde el municipio de San Benito hace homenaje al campesino. Son muy nombradas porque dicen que es un pueblo tan pequeño, pero que tiene un corazón muy grande, entonces vienen a visitarlos a ver si es que es verdad, como las personas que vienen nos visitan, cuentan la historia, entonces vienen y nos visitan. Yo soy de Inglaterra, Londres, yo acá de San Bonito, de Santander, mejor tierra de Colombia, San Bonito muy, muy bien. Qué belleza que poderle mostrar a Santander desde acá, desde un rinconcito de Santander, en nuestro hermoso, bello municipio de San Benito, decirles a los santandereanos y a los colombianos que también podemos disfrutar de una hermosa feria como la que es y como la que obtuvimos en este fin de semana en San Benito. Oiga, darle gracias a Dios por el comportamiento de nuestra gente, ustedes se han dado de cuenta, qué alegría, la tranquilidad que se vive acá, en estas ferias, en nuestro pueblo. Lo que se siembra se da en San Benito. Decirles a Santander que desde San Benito los queremos invitar para que nos acompañen en el año entrante, que vengan al festival. La primera jornada se inicia con la típica cabalgata, que parte en el Alto de San Roque, un punto de encuentro para todos los sanbeniteños. Chicharrón con maíz. ¿Qué es hecho? Chicharrón con maíz. Bueno, esa cabalgata es organizada por la administración donde participan cabalgistas de las diferentes veredas, amigos de los diferentes municipios donde se les atiende. ¡Gracias! 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 Por más de 10 kilómetros se realiza un recorrido entre sus montañas, estúpidas de caña de azúcar. Mientras tanto en el casco urbano los pobladores esperan la llegada de la cabalgata antes de que caiga la lluvia. Y en esta ocasión, como de costumbre, la lluvia no se hace esperar y hace su llegada junto con la cabalgata. Un esperado almuerzo para todos los que se encuentran en el parque principal y la entrega de los regalos a los campesinos. Donde se les da su almuercito y también en esa actividad está homenajeado a nuestro campesino sanbeniteño, donde se le entrega un regalo a 950 familias del municipio de San Benito, que consta ese regalo de un machete, una cobija y un balde. El balde que es el agua, la macheta es el corte de caña y la cobija es los fríos del río Suárez y la quebrada ropero en el municipio de San Benito. Esa misma noche del sábado, después de un buen aguacero, los Juegos Pirotécnicos dan su cálido aporte. Esa misma noche del sábado, después de un buen aguacero, los Juegos Pirotécnicos y los Juegos Pirotécnicos y los Juegos Pirotécnicos y los Juegos Pirotécnicos. Juegos Pirotécnicos y los Juegos Pirotécnicos y los Juegos Pirotécnicos. Sonaron los Juegos Pirotécnicos y a rumbear se dijo... ¡Y estos son los Bajares del Sur! Juegos Pirotécnicos y a rumbear se dijo... 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 Recordando a todos los visitantes la importancia de los homenajeados en nuestra tierra. ¡Muy berracos para el trabajo! ¡Lo hacemos con empeño! ¡Gente amable y abierta! ¡Es así el sanbeniteño! ¡Que vivan juntos! Entre las actividades típicas de San Benito se destaca el desfile de carrozas y comparsas, que en esta ocasión fueron 12 las carrozas participantes, elaboradas por las diferentes veredas y entidades. Y cada una, solo por participar, recibirá un premio especial para su comunidad. Así es mi tierra, porque estamos representando el campo. La carroza consta de una canasta tejida en vejuco, dentro de la canasta viene una mandarina, un aguacate, traemos en representación de cítricos un mandarino, traemos el río, pescados y un paisaje. Venimos de la vereda, unas 30 o 40 personas. Venimos de la vereda El Junco, municipio de San Benito, trajimos una campesina en maíz, el campesino también, entusa, hoja de maíz. Todo hecho en maíz, envueltos, arepas, la chicha. Quisimos hacer esa carroza en maíz, porque es el cultivo que se da en nuestra región. Yo sembré mi marca de maíz y se me volvió pelusa. A las mujeres sin pelo, la llama que a veces cruza. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! Nosotros somos de la vereda de San Lorenzo, con nuestra comunidad presente, somos una vereda empujante. Una vereda que al pesar de las circunstancias y a pesar de lo que nos ocurrió el pasado 3 de febrero, que hubo un incendio en nuestra vereda y aproximadamente hubo una pérdida de muchas hectáreas de caña. Pero somos una comunidad muy unida, que llevamos la frente muy en alto. Algo alusivo a lo que nos pasó ese día. Hoy estamos de meses, cinco meses ya después de esa tragedia. Y no es para acomoder a las personas y decir, bueno listo, San Lorenzo está recaído. No, antes todo lo contrario. Es para decir que San Lorenzo es grande, que San Lorenzo a pesar de las dificultades que se les presenten, pueden salir adelante. Es un encuentro anual en el cual todos participan, uniendo creatividad y amistad, fortaleciendo estos lazos. El objetivo de la carroza de hoy es mostrar la fertilidad de nuestro municipio porque lo que se siembra, se da. Eso es, porque todo lo que nosotros sembramos con amor, como lo podemos decir de corazón y con orgullo, somos campesinos. De esto vivimos, por eso cultivamos y todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros hijos y para que cada día crezcamos más y podamos decir que somos campesinos de pura cepa. Bueno, ¿qué es? Nosotros los sanbeniteños tenemos esa tradición, llamamos la decimasexta feria y se hizo y allá quedó. Ahí tenemos un logotipo donde se le va a presentar el acuerdo al consejo para que ese logotipo quede como eterno en el municipio de San Benito y se siga construyendo. Donde esté un maíz, donde está una caña, donde está una mática de café, donde está una mandarina, donde está un limón, donde están todos los frutos que produce nuestra tierra sanbeniteña. Y por eso se hace homenaje al campesino, porque ellos son los fundadores, los que nos alimentan a las ciudades. Una vereda cuando es unida es igual que una familia, ¿cierto? Entonces nosotros cuando somos unidos, cero de problemas, no la pasamos bien, no la llevamos bien. Eso es lo importante. La carroza ganadora fue la de la vereda Chichamato, con la gallina campesina. La cabecera municipal de San Benito es pequeña y acogedora, pero lo suficientemente grande para albergar a todos los que llegan a buscar alegría y un sano esparcimiento. Ahora damos paso a una muestra equina muy peculiar, en la que los caballos bailan dando un show ecuestre con sus jinetes cantantes. La muestra de caballos es también hijo de un campesino, de un veleño, don Diego Ariza. Donde tiene su criadero de caballos en el rancho Arizona de Villavicencio y vino hasta acá, porque don Diego Ariza fue una de las personas que vivió en el municipio de San Benito. Y de ahí nació en San Benito el amor, él por sus caballos y ahí estamos después de tantos años. Viene y nos regala un show de estos porque, como dice la canción, entre más me dejen de aplaudir, dejo de cantar. A ver, viene ese caballo, ese aplauso. Ahí está contento, poco, haciendo ese espectáculo en San Benito. ¡Adiós! 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 Al tener a todos sus coterráneos concentrados en un solo sitio, toca aprovechar el momento para mostrar las grandes cosas que se hacen en beneficio de la población. ¡Adiós! 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 Sin duda son actividades propias de nuestros pueblos, momentos que hay que seguir rescatando y manteniendo. En el futuro las grandes peleas se van a dar por comida y por agua y aquí lo tenemos todo. Para que el agro se vuelva aspiracional, para que los jóvenes tengan oportunidades y no piensan que en las ciudades se vive mejor, sino que aquí lo que necesitamos es infraestructura, tecnología para que puedan quedarse aquí y vivir mejor, que donde se vive mejor es en el agro, es en los municipios y en esta tierra. Y que los invitamos que sigan viniendo, que no abandonen a San Benito, porque San Benito está prosperando y San Benito es una de las regiones de Santander muy progresadas, que ha progresado mucho. Uno de persona siempre debe tener tres cosas en la vida, gratitud, humildad y nunca olvidar de dónde es. Así que vaya a otro continente, pero nunca que se le olvide de dónde es. Y yo personalmente nunca lo he hecho. Yo nací aquí, me crié acá, por circunstancias de la vida me fui, pero he vuelto y aquí yo sé que las personas cuentan conmigo para lo que sean. Muy buenas, muy buenas las ferias de San Benito y los estoy invitando para que vuelvan a toda la colonia de Santander y de todo el lado que vino a visitarnos, que vuelvan a San Benito, que es muy buenas las ferias. De verdad, le doy las gracias a la Administración Municipal, a mis empleados, a los secretarios de despacho, a todos, al Consejo Municipal, al señor Presidente de la Junta, John González, a todas las Juntas de Acción Comunidad que participaron hoy en Las Carrozas, a todos, a la comunidad, a los líderes, porque estos eventos se hacen con comunidad. Y cuando se integra la comunidad las cosas salen bien. De verdad, le doy las gracias al señor Gobernador, a nuestro senador Bernabé Céliz por el apoyo que nos ha tenido aquí en San Benito, al señor Álvaro Céliz, presidente de la Asamblea. Gracias por sus aportes, a IDESAN, a Aguardiente Antioqueño, a Inder Santander, a la Secretaría de Desarrollo, a todos que participaron para que estas festividades y este homenaje al campesino en San Benito se siga realizando cada año. La cuna de hombres pujantes festejó sus fiestas del campesino y una vez más reunió a sus coterráneos en un marco de actividades culturales y recreativas, recordándoles a ellos mismos que no se olviden de su terruño sanbeniteño. Esto es Vive lo Nuestro. Yo soy Cristian Neira y quiero recordarles que nos agreguen a nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!